Hola mis fabricantes, hoy vamos a trabajar con frascos de cristal, vamos a decorarlos y van a ver que bellezas vamos a hacer, así que no esperemos más, veamos el paso a paso, yo soy Eric y estas en fábrica de manualidades, estos son los materiales que necesitamos. Bien, como les digo vamos a trabajar con frascos de vidrio, de esos donde vienen algunas conservas, estos son exactamente iguales y lo primero que voy a hacer será darle una imprimación con pintura acrílica color blanco, la cual mezclé con un poco de pegamento blanco, esto es para que se adhiera perfectamente el material. Le voy a dar dos capas para que el color sea bastante intenso y nos cubra muy bien la transparencia del propio cristal, también se lo haremos a las tapas de los frascos. He recortado en cartón grueso, tres piezas, tres círculos, dos más grandes que el otro, esto es para cada frasco, pegamos las piezas grandes porque van a ser las bases y el círculo pequeño que es exactamente el tamaño de la base del frasco, este también lo pegamos para que quede así y se lo hacemos a estos otros cartones. Una vez pegados estos cartones vamos a hacerle cartapesta utilizando servilletas de papel y como pegante vamos a usar pegamento blanco diluido en agua, solo le vamos a hacer una capa de cartapesta. Y cuando la cartapesta haya secado, miren que bien queda, vamos a pintar con pintura acrílica en color negro, vamos a pintar completamente y dejamos secar. He recortado estas flores de estas servilletas moradas y naranjas muy bonitas, las recorté con mucho cuidado y vamos a retirarle las dos capas que trae para poder hacer el decoupage. Vamos a poner una flor naranja, una morada, otra naranja y otra morada, como pueden ver nuestro frasco es cuadrado y por eso le va muy bien. Vamos a aplicar el pegamento sobre la servilleta, es decir, asentamos la imagen, aplicamos bastante producto y simplemente vamos pegando. Y utilizando porcelana fría he hecho distintas figuras como esta de esta pieza, hice 8, también hicimos otras figuras como este perlado, estas largas, ya las pinté de negro, hice varias. Estas otras tiras también con este molde, hice 3, estas pequeñas figuras redondas, hice 16 con este molde, aquí está. Ya saben que para que despegue perfectamente uso aceite para el cuerpo. Estas piezas grandes hice 2, de estas figuras bastante bonitas hice 4 y por supuesto también hice el centro con este mismo molde. Bien, esto ya está casi seco, por lo tanto lo que voy a hacer será pintar todas las figuras en color negro usando pintura acrílica. Esto lo hago para no manchar el color blanco de nuestros frascos, así que primeramente voy a pintar mis figuras. Ahora voy a pintar también las tapas en este color negro porque eso va a ser para que haga juego con las figuras. Ahora voy a pintar el fondo del frasco en un color rosa pálido. Me van a preguntar por qué no lo hice antes del decoupage, pues simplemente porque no quiero que cambie el tono de las flores. Es muy sencillo, recuerden ir pintando con mucho cuidado con el pincel y utilizando un pincel más delgado podemos delinear perfectamente las figuras y no se mezcle con la pintura. Ya nuestras figuras están completamente secas, las bases y las tapas también. Bueno, pues ahora vamos a aplicar un color cobrizo a todo, tanto las tapas, las bases y las figuras. Esto lo haremos utilizando una esponja. Ya hemos hecho esta técnica y sabemos que queda perfectamente utilizando una esponja que tenga la espuma bastante gruesa. Vamos a hacer entonces esta técnica a todas las figuras, las dos tapas y las bases. Y cuando tengamos todo el material listo, bien pintado, bien preparado, seco, pues llegó el momento de montar. Vamos a pegar el frasco ahí en la base como mostré, pero primeramente vamos a trabajar con la tapa. Aplicamos la pieza redonda y la vamos a pegar en el centro. En este caso estoy utilizando silicón caliente, pero ustedes pueden utilizar pegamento blanco. Esto lo hago porque es más rápido, preferentemente yo siempre uso el pegamento blanco, pero también queda igual. Ahora vamos a observar nada más porque sería muy largo de estar explicando todo lo que estamos haciendo, porque al fin y al cabo solo estamos pegando las figuras. ¡Gracias! Pues ya que hemos terminado de pegar todas las figuras, ahora sí voy a pintar en un color negro toda la parte de arriba de nuestro frasco. No lo hice antes porque no sabía cómo pegar las figuras todavía y creo que me parece mejor hacerlo en este momento. Ahora vamos a aplicarle la pintura color cobrizo, también con la esponja. Pueden observar que pegué unos pequeños detalles un poquito más abajo. Eso lo hice después porque me sobraban figuras. Entonces vamos a aplicar la pintura cobriza para que haya, haga juego toda la parte de arriba. Miren qué chulos han quedado nuestros frascos decorados. Y bueno, pues vamos a protegerlo. Vamos a aplicar una capa de barniz acrílico transparente, pero solo en la parte del frasco. No lo vamos a hacer en las figuras porque no quiero que pierda brillo. Van a ver qué hermoso queda. Y así es como hemos terminado de decorar este simple par de frascos de vidrio. Quedaron como comprados en una tienda de lujo. Por eso les digo, en este tiempo de cuarentena aprovechemos el tiempo. Dediquemos algo para crear estas bellezas. Bien, con esto terminamos nuestro tutorial de hoy. Si les gustó, que me regalen un like. También les pido que lo compartan para que más personas puedan verlo. Espero sus comentarios y sugerencias. Y los que no se han suscrito, que lo hagan. Es gratis. Ah, y no olviden activar la campanita de notificaciones. Eso es todo amigos. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!